A ver si nos acompañan los baterías A jugar, a jugar a ver que sale A cuando el reloj se baila, otro tiempo se da Pisando firme y parejo, como en la vida no más Y en otra piedra y ronda, cliente, querida, ya te querrá Pena que viene creando, tía, te dan salto más Otra vida y ronda las sombras de mi negra Pena Detrás Hay un tempacio vacío, con su gracia de margen de compás No bailarás con mi sombra, pero no me lo sabrás Y un acento de las penas, frío se ve el dolor No hay tiempo para ver la vuelta cuando se planta el amor El amor junto a su pipas, otra milonga marchó Y con la danza de sombra, bailan en mi corazón Cuando bailes hasta milonga, cliente, una Su llanto seco Llanto que viene empujando, callando, que hace cantar Contra mi luna de las sombras, contra mi sombra de mar Hay un tempacio vacío, con su gracia de margen de compás No bailarás con mi sombra, pero no me lo sabrás Grudas y esconderás con penas, frío se ve el dolor No tengo que ver la vuelta cuando se planta el amor No hay tiempo para ver la vuelta cuando se planta el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!